Bueno, mi nombre es Javier Bailón Prieto, soy estudiante de Administración Pública este tercer semestre. La idea de este video es hacer un breve resumen sobre las temáticas que se ven en la cátedra del curso con el profesor Lugar, que es Economía de lo Público 1. El tema número 1, que hace referencia a la introducción y conceptos fundamentales de la ciencia económica, vimos varios conceptos fundamentales que tienen que ver con la economía que son como el mercado, como la oferta, la demanda, lo que tiene que ver con la competencia. Pero en sí, nosotros iniciamos este curso con la presentación de las temáticas que básicamente giran en torno a tres temáticas, los conceptos fundamentales de la economía, lo de mercados y ya el tercer tema que tiene que ver con la economía de lo público. En el primer, en la primera sesión vimos la presentación de las temáticas y resaltamos el tema del plagio, para evitar el tema del plagio en la presentación de los diferentes trabajos. Vimos la parte de cómo citar algunos elementos o algunos textos que utilizamos para la presentación de la presentación de los trabajos y la forma de resaltar también las referencias videográficas. También se hace énfasis en algunos documentos o algunas lecturas que de por sí tenemos que leer obligatoriamente para poder entender más el tema de la economía pública pública. Algunos videos también que vimos sobre el foro Amazonas y la definición de la economía de lo público. También dentro de las lecturas está la lectura de Leónard Repp, que es Yo el lápiz. Los diferentes temas también los basamos más que todo en el libro de Gregorio y Matthew, que es un libro sobre principios de economía en donde prácticamente ahí aparece lo de todas las temáticas, lo de oferta, lo de la demanda, algunas curvas que debemos tener en cuenta para poder entender la relación entre el precio y la cantidad de un producto, dependiendo de la oferta y la demanda. También hicimos el primer taller, primer taller en donde se enfatizó el tema de los mercados, también algunos ejemplos de qué pasa con los precios de los alimentos con la guerra de Ucrania y de Rusia, la parte de oferta y demanda elástica y inelástica, y unos ejemplos que tomamos sobre el mercado de la papa y el mercado de los celulares. Eso es un breve resumen sobre el tema número uno de la cátedra de Economía de lo Público uno, con el profesor Lugar Chaparro. Gracias.